¡Suscríbete al canal! ¿Van a la bodega juntos, eh? Varias veces nos encontramos a la bodega juntos. Tiene razón. Señores, está con nosotros un gran personaje, Cándido Camero. Y vamos un poco a hacer un recorrido por este gran personaje, que comenzó como trecero, como sonero. Como trecero. Mi papá me enseñó a tocar el tres. ¿De qué parte de Cuba es usted? Del barrio de Cerro. ¿De Cerro? ¿Tú hubo una novia por el Cerro? Ah, bueno, por eso sí. Allá por la calle Falguera. Exacto, exacto, exacto. De verdad que sí, un gran romance. Por eso dice que Cerro tiene la llave. Sí. Bueno, ella me la quitó y... Fue terrible el final. Bueno, Cándido, vamos a empezar a recorrer. Si comenzó tocando el tres y tenía un ambiente, me imagino que sonero, ¿qué mejor que el son de la loma, eh? ¿Le gustaría? Seguro que sí. A ver, arrote, mira, a ver si puede sonar el son de la loma, a ver cómo suenan con las congas. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy galante. Y los quiero conocer, con su trova fascinante, que me la quiero aprender. De dónde serán, serán de la loma. Conmigo. Qué chévere, se fue el fading solo. Cándido, Cándido Camero llega a los Estados Unidos en el año 1946, venía acompañado de una pareja de baile, Carmen y Rolando. Exacto. Es cierto eso, ¿verdad? Exacto, es cierto. Y venía como especie de percusionista, ¿o? Sí, percusionista para acompañar a yo y hacer mi acto también. Y ahí de momento se encontró con Nueva York, Dios mío santísimo. ¿Y qué época es? Me impresionó mucho y tanto, 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 que mire, todavía estoy aquí. Ese quedó. Y así, aquí, acompañé a usted. Gracias, gracias. De verdad que la humildad de los grandes. Cándido, usted fue una persona muy importante, o es una persona muy importante dentro del jazz y la música, porque introdujo... dentro de los jazz fans. Exacto. De las bandas de jazz. ¿Cómo fue que a usted se le ocurrió eso? Bueno, como a mí me gusta mucho también la música clásica, yo iba a los conciertos cuando veía al timpanista. Ah, los timpanis, claro. Exacto, con los tres timpanis y tocando melodías, de acuerdo a la pieza que estaban tocando. Se me ocurrió usar las tres congas. Como si fueran los timpanis. Como si fueran los timpanis y he recorrido el mundo entero. Increíble. Y además, invirtió las congas también para buscar nuevas sonoridades. Exacto, diferente, aunque fueran el mismo tamaño, diferente sonoridad. Este hombre toca la música, las congas, las tumbadoras entran dentro del jazz mucho antes que Chano Pozo y que los grandes percusionistas lo hicieran. Hay un encuentro entre el gran Cándido y Burr y Charlie Parker que fue increíble. Por eso, Fofi nos va a tocar un momentico, junto con la banda, un momentico de Charlie Parker para ver cómo la seconga, las tumbadoras, entran al mundo maravilloso del jazz. Adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, tiene 90 años, señores, y lo único que pidió Omar, de vez en cuando, déjame sentarme. Pero, la memoria la tiene, pero perfecta, la lucidez musical. Gracias a Dios, hasta ahora. Estos grandes jazzistas, ¿cómo eran realmente? Parker, Gillespie... Genios. Genios. Y muy humildes. Eran gente humilde, ¿verdad? Sí, pero había veces que estaban descontrolados y... Sí, ¿verdad que sí? Y eso no es bueno. No es bueno. Y usted indiscutiblemente, cuando se descontrolaban, se iba, ¿no? No, no, yo, ahí... Ahí, tranquilo. Tranquilo. Tranquilito. Más tranquilo que tranquilino. Sí. Señores, se va a presentar en un gran espectáculo, nada más y nada menos, que va a ser en Cuba 8. En Cuba 8, aquí en la ciudad de Miami. Esto va a ser el viernes y el sábado. ¿Va a siete, correcto? Mañana. Mañana. Mañana y el sábado. Mañana a las 7 y 30 de la noche, no se lo pueden perder, para que vean a una leyenda del jazz de la música cubana, que es el gran cándido Camero. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y vamos a disfrutarlo ahora con este tema emblemático, este tema dedicado a la cannabis en notus fumadurus, que es manteca. Y quiero darle las gracias también a una señora que me acompaña desde muchos años en los viajes, como si fuera mi brazo derecho, mi querida esposa. Guau, qué lindo. María. ¡Bravo! A María que está ahí. Ahí la van a sacar ahí. Gracias María por acompañarnos también. Vamos a disfrutar ahora de la legendaria manteca. Perfecto. Del maestro Guilespi y cándido Camero en TN3. ¡Adiós! ¡Adiós! Amén. Amén. Gracias por ver el video.